Nos rompan las sillas. Nos rompan las sillas. ¡Tira la silla! 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 ¡En serio! ¡Son los tipos de 5! ¡Jajaja! 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 ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡No rompan nada! ¡Jajaja! ¡Venga, Javi! ¡Jajaja! ¡Sabe a mí! ¡Jajaja! 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 ¡Ambagotín! ¡Y te navegaste! ¡MAGOTÍ! ¡Ey! ¡La broga no! ¡Mangotín le jodieron el brazo! ¡ jajaja! ¡Pero! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Bueno, vamos por la cinta! ¡Vale, dale, dale! ¡Pero, vamos! ¡No, es cebollo!